Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y la cinta para el pelo de BDVTS provoca un choque inmerso y el surgimiento del Panqueque Nation Después de la noche de debutar como RJ y beber jugo de uva BDVTS se despertó y causó que en Webers estallara el ejército La pregunta había en la plataforma fue Opa, ¿qué estás haciendo ahora? A lo que hoy respondió casualmente Atarme el pelo Lo que provocó un choque en la aplicación Y una tendencia en Down y Twitter En más de 25 países de inmediato Vi un rolo a los ARMY con un atisbo De su momento recién despertado diciendo Mi cara se parece a un panqueque, ¿sabes? Las ARMY inmediatamente se encargaron de crearlo Lo que resulta en la invención del panqueque más sexy del año Así que esto es lo que sucede cuando BDV Hace que le lleven mensajes a sus fans Después de la sequía de BDV en Webers Y esta es una actualización en Instagram De NME Magazine BTS está nominado a Mejor Película Musical Mejor Colaboración Mejor Banda del Mundo Y los NME Awards 2020 Se llevarán a cabo el 12 de febrero en Londres En estos premios no hay votaciones Ya que los ganadores se seleccionan dos debatidos Y decididos por el equipo de NME Y los miembros de ONU's cantaron Save Me The BTS En uno de los videos de detrás de cámaras De la visita a Los Ángeles Y Joby respondió al post de una ARMY Opa compré un iPhone 11 J-Hope dijo Yo compré el Galaxy Fold Y el llavero de BTS por Starbucks se está vendiendo rápidamente Starbucks Corea dice que el llavero de BTS Se está vendiendo rápidamente en todos los puntos de venta Junto con el vaso térmico y la taza del portátil Un funcionario dijo Que están gratamente sorprendidos Por la gran reacción de los fans Con las ventas internacionales Dicen que es muy temprano para decirlo Porque solo el primer día El funcionario también dijo Que necesitan discutir el asunto con BeatHeat Agregando que las dos partes han colaborado juntas Desde el comienzo del desarrollo de este proyecto Y BTS lidera el ranking de reputación de marca para enero Que incluye los 100 mejores grupos masculinos y femeninos Con un total de 13.693.956 puntos Y BTS está a solo 28.610.000 fans De alcanzar un millón de seguidores en The Ser BTS es el artista coreano con más seguidores en The Ser Y un medio coreano menciona acerca de Jin Que es la estrella número uno que tiene ojos encantadores Jin de BTS encabezó la lista de idols con los ojos fascinantes Que parecen brillar en el sitio online DC Insider Y la encuesta de My Celeb Y BTS anuncia las fechas del tour 2020 ¿Dejarán fuera a México y a Colombia? BTS confirmó su tour 2020 a partir del 11 de abril en Corea del Sur De ahí le siguen las fechas en Estados Unidos Con una extensa cantidad de conciertos En ciudades como Santa Clara, Los Ángeles, Dallas, Orlando, Atlanta, Nueva Jersey Y terminando el 21 de mayo en Washington DC Pues ahí se trasladarán a Canadá Con un total de dos conciertos en Toronto, Canadá Sin embargo BTS tiene planeado regresar a Estados Unidos Para dos conciertos más en Chicago Dejando el 13 y 14 de junio sin lugar por confirmar Esto generó esperanza entre las ARMY de Latinoamérica Ya que los Bangtan Boys estarían cerca de México y Colombia Siendo dos de los países con gran cantidad de fanáticos de BTS Lo anterior se convirtió en un movimiento en tendencias en Twitter Pues desde que BTS anunció las fechas oficiales de su tour 2020 Las ARMY se han posicionado dentro de las primeras tendencias de redes sociales Al igual que hacer una petición a las organizaciones de los conciertos Anotar su presencia Y que tanto Colombia como México Tienen la capacidad de llenar un estadio para BTS ¿Colombia y México quedan fuera del tour 2020 de BTS? En redes sociales ya se puede notar el movimiento de ARMY Pues un reciente tuit de la arena Ciudad de México Señaló que acaban de seguir a la cuenta de BTS Lo que dio esperanza de una fecha por confirmar A partir del 12 Que aún quedan disponibles en el calendario Sin duda este tema seguirá resonando Hasta que Bithit cierre en definitiva sus fechas De igual forma BTS se mantiene en lo más alto de su popularidad Con el nuevo álbum de estudio Mabu de Soul 7 Y el mundo ha llegado a conocer más música popular surcoreana En menos de una década Y ya se ha convertido en un fuerte movimiento a nivel internacional Lo que abrió la posibilidad de que países de Latinoamérica Se incluyan en sus futuras giras ¿Crees que el tour 2020 de BTS llegue a Latinoamérica? Por ejemplo en mi canal Los países que más me siguen son En número 1 México 2 Perú 3 Argentina 4 Colombia Y 5 Chile Por lo que ese es un indicio De donde hay más army latinos Y así reacciona Taehyung Cuando le piden que se corte el cabello El cabello de las estrellas surcoreanas Es todo un tema Pues es una parte muy importante de su personalidad Sobre todo les da mucha visualidad No solo por el color que puede usar el idol Sino que ayuda mucho en el estilo Que es parte fundamental en el K-pop Vi aprobado muchos colores de cabello Y es un chico Que le gusta usar muchos accesorios Como paleacate, bandas y gorros buquet El idol ha dejado su pelo largo Hay muchas opiniones sobre su look Pero se ve que él se siente cómodo Con el crecimiento De su frondosa cabellera En la plataforma Weavers Una fan le hizo una petición muy particular A Taehyung ¿Por qué no se cortaba el exceso de pelo que tenía? Ya que las facciones en su cara No lucían tan bien Como cuando lo trae un poco más corto A lo que Vi contestó Lo siento es que mi cabello también da show Muchas fueron las reacciones de los seguidores Por la respuesta tan divertida de Vi Entre risas y aplausos Por una forma de contestar a la fan Los chicos de BTS están en Estados Unidos Para promocionar su nueva canción Black Swan De su próximo disco Mabu de Soul 7 Y Vi de BTS ama tanto una camisa específica Que la sigue reciclando Vi de BTS es un certificado visual De la cabeza a los pies Puede llevar a cabo una amplia gama de looks En todo momento Ya sean trajes de escenario Trajes O en algún punto intermedio Podría decirse que su mejor atuendo Sin embargo Es su ropa casual Las camisas lisas No son simples en absoluto Cuando las usa Vi Y hay un diseño en particular Que le encanta tanto Como a los ARMY en él La usa en todas las partes Como las actuaciones También la usa Durante las transmisiones en línea La usa en cualquier momento Y en cualquier lugar que quiera Y vuelve la cabeza fácilmente Con la camisa puesta Es un aturdidor total Sin importar qué Eichel fue una vez atrapado Con el lápiz labial de Momo Pero nadie se dio cuenta El lápiz labial fue descubierto En el tocador de Eichel El año pasado A la luz de la reciente noticia De que Eichel de Super Junior Y Momo de Twice Están saliendo Recientemente se ha descubierto Que Eichel Fue captado con un lápiz labial De Momo En un programa de variedades Solo el año pasado Sin embargo Nadie se dio cuenta En el episodio del año pasado De Favorite Sunday De Channel A Eichel presentó su casa limpia Y organizada a la audiencia Pero Han Hyo Jin Que estaba admirando La casa limpia De repente descubrió algo Y exclamó ¿Qué es esto? Lo que Han Hyo Jin Encontró en el tocador de Eichel Fue un lápiz labial Chanel Han Hyo Jin bromeó ¿Olvidaste ocultar esto? Mientras que Eichel Expresó su sorpresa Y explicó Lo recibí como un regalo De un fan Por otro lado Momo ha revelado previamente En una transmisión en vivo Que siempre lleva un lápiz labial Chanel en su bolso Tan pronto como se reveló El mismo lápiz labial Que se descubrió En la casa de Eichel El año pasado Los fanáticos respondieron Con comentarios como ¿Era de Momo? ¿Lo compraron como pareja? ¿Y cómo extrañamos esto? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 30 mil suscriptores Regalaré el nuevo álbum De BTS Mapo The Soul 7 Y por cierto Si quieres saber Quién ganó el álbum anterior Ve a mi Instagram Pues ahí lo anuncié También recuerda seguirme En mi Instagram En mi Twitter Y en mi Facebook En caso de que también Me quiten este canal ¿Y BTS se presentará En los premios Grammy 2020? De acuerdo a la revista Variety En una entrevista Con Lil Nas El rapero dijo Que RM se presentará Junto a él Para el performance De la canción All Turn Round En los premios Grammy El día 26 de enero En donde el líder de BTS Participó como colaborador Aunque no hay informes Sobre la presentación De los demás chicos Claramente se puede esperar Que asistan a la alfombra roja Sería fabuloso Que hicieran una presentación Para promocionar Su próximo disco Mapo The Soul 7 ¿Y BTS podría cancelar Su gira mundial? Como se puede apreciar En las publicaciones Las ARMY se pusieron En los zapatos De los idols Sobre todo porque En los siguientes meses Estarán en los países De más caos Del coronavirus Que se han presentado En el Mapo The Soul Tour Son grandes eventos Que tienen un conglomerado De gente presentes Siendo el sitio perfecto Para que contraigan Esta enfermedad Por otra parte Están las personas Que están obteniendo Un poco de humor Con BTS Y el coronavirus Pues al no haber confirmado A México ni a Colombia En el Mapo The Soul Tour Se hizo una referencia De la rapidez Con que llegó el coronavirus Al continente americano ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Piensas que realmente Cancelen el tour? ¿O tomen las precauciones debidas? Las ARMY se mantienen firmes Que todo lo planeado Con el tour 2020 De BTS Se puede realizar Sin complicaciones Pero de llegar A una situación Que compromete A la salud De los idols Y el público Se advirtió A la agencia De Big Hit Entertainment De volver a considerar Las fechas Así como las medidas De salud Para evitar Cualquier tragedia Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Añón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!